El polígono industrial. Este es el terminal de buses. Todo esto es la zona industrial. Estamos altos de acá, vean. Es muy bonito esto por acá. Hermoso. Estamos en un puente. A ver si queda para allá. Y estos son de puro vino, vean. Se siente el color a vino. Y por acá pasa el tren, vean. Por esta parte. O sea que cuando nosotros llegamos acá a Manzanares, llegamos por acá, por estas vías. Pero esto es el campo de fútbol. Y la vía ferrea es por allá. Mira por acá. Esto es Manzanares. No. 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 No.